María, leche, huevos y miel Voy a ver un gran pastel Para Jesús, María y José Creo que es mejor si preparo tres Tres castellitos llevaré Para María y José Y a Jesús Que aún es chiquitito Un trocito llevaré Andando contento sin un tropezón Un pastel se me cayó Pobre pastelito de mi corazón Pronto está, que más da, todavía hay dos Dos pastelitos llevaré Para María y José Y a Jesús Que aún es chiquitito Un trocito le daré Pobre pastelito de mi corazón Tansado en la hierba dormido quedé Y un ladrón se comió Y a Jesús Que aún es chiquitito mil pastelitos llevaré para María y José y a Jesús y a un chiquitito un trocito le daré. Gracias.